con descubrir tu destino nos vinimos a san martín de los andes a la primer conferencia y expo de nieve y montaña de las américas quédate que te vamos a mostrar todo vení vení un placer hablar con ustedes un medio que difunda el turismo y que hoy en esta conferencia tan importante de nieve y montaña con distintas participaciones y obviamente capacitaciones contando lo que la nieve y la montaña representa para todo el sector turístico si nos pone muy contentos que esté nación presente acá en san martín de los andes la verdad que significa esta unión no nosotros venimos articulando desde hace bastante tiempo en toda esta gestión para poder mostrar cuáles son los atributos diferenciales que tiene la patagonia que tiene neuquén especialmente obviamente aquí en san martín de los andes todos los centros de esquí en la argentina estamos con ocho centros de esquí y poder visibilizar los estos centros y que generen realmente un montón de puestos de trabajo un mayor bienestar porque yo digo que es la nieve es la montaña pero hay una transversalidad tan grande que tenés a su vez los que alquilan los equipos todos los lugares de gastronomía los lugares donde la gente puede venir y disfrutar de distintas actividades culturales hacen a toda esta economía que el turismo realmente revaloriza y que genera bienestar a las personas que viven aquí estamos acá con los chicos que quiero que me cuenten qué vinieron a hacer acá los estudiantes en vez de estar en casa y se vinieron y se acercaron a esta conferencia bueno primero que todo buenas tardes mi nombre es joaquín y vinimos a investigar sobre todo qué significa esto digamos que puede ofrecer qué cosas interesantes tiene y nada también por aprobar la materia claro una gran propuesta del profesor y que nos interesó más que nada en nuestro en nuestra zona de la escuela así que es muy interesante para venir a ver pero como la niña en realidad surge como una opción para los que necesitan alojarse en el volcán lanín porque nosotros lo que hacemos son ascensos al volcán lanín muchas montañas pero principalmente al lanín y entonces antes íbamos al refugio o en carpas y bueno surgió la posibilidad de poner este estos domos son cuatro domos para tener mucho más servicio y confort y mucha más seguridad también lo que yo conté un poquito fue la historia de estos domos que bueno comenzaron en el 2008 y pasamos por un montón de cosas buenas y cosas malas incluida pandemia en el medio se volaron también y nos desapareció el campamento pero bueno nos volvimos a armar y esta última temporada hicimos una inversión muy fuerte para nosotros y armamos todo el campamento completo a nuevo con mucho más servicios con piso con más comodidad con 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 tener un horno tener el horno pisero decías ahí como que te da un plus ahí en medio de la montaña de comer una pizza tal cual tenemos un horno pisero tenemos baño tenemos agua en una canilla que esto parece como muy normal pero en la montaña a 2.315 metros de altura no es tan normal buen momento primera conferencia nieve y montaña sabemos que el destino tiene potencial que la gente viene que esta unión supongo que es muy importante no por eso estás acá si no no estarías acá pero yo te quiero preguntar vos esquías no 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 es que snowboard no tampoco tampoco culipatín me gusta mucho jugar fútbol y me rompí la rodilla jugando entonces no quiero arriesgar porque si dejo jugar fútbol por esquiar me muero está bien es medio peligroso pero bueno hoy venimos a mostrar la experiencia de la gente no porque mismo de nuestro país sentimos que falta también esa conexión no porque hablamos mucho del turismo internacional de la posición del liderazgo de argentina como esquí en el mundo pero acá mismo yo no conozco algunos centros de esquí de neuquén y soy de río negro por ejemplo eso sería un lindo punto no para encarar también yo creo que hay dos cuestiones que tienen que ver con el esquí la primera es la recreativa que seguramente la que te gusta vos y después que hay una cuestión que tiene que ver que es de largo plazo no se hacen cuatro años que tiene que ver con los deportes con el esquí de alto rendimiento es absurdo que argentina no tenga grandes esquíadores en las grandes ligas porque tienen tiene mucho centro de esquí porque tiene un pierno largo porque tiene nieve así que yo creo que ahí habría que buscar un plan de cómo hacemos para que esos chicos tengan escuela formación posibilidad de competir por supuesto que no es fácil pero pero tiene que ver con esto que decís vos no hay ahí yo creo que hay una una deuda en ese sentido de ver cómo hacemos para que de alguna manera para poner el esquí como un deporte mucho más masivo mucho popular si el esquí de travesía mueve muchísimas cosas va mucho más allá del esquí tradicional en el centro de esquí donde vos te sentaste suben y bajas y volvés a subir esto es otra vez como decir eso es una experiencia de vida totalmente distintas el disfrute de la montaña a quienes nos gusta la naturaleza es una combinación si yo tuviese que decir de o sea definirlo es naturaleza y libertad esas dos palabras lo definen al esquí de travesía es naturaleza y libertad en familia o con amigos o con quien te guste hay muchos representantes de muchos pueblos de la provincia así que bueno cutralcó está presente y y bueno contentísimos con estas conferencias que aprendemos mucho nosotros si bien no tenemos montaña nieve pero aprendemos muchísimo lo que es la promoción turística y que en cutralcó que está en vías de desarrollo el turismo para nosotros muy muy importante